Una recompensa de hasta 5 millones de pesos por la información que nos permita capturar a ese tipo. A ese ciudadano que no es más que un delincuente que está afectando a nuestra autoridad. Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir. Ya tenemos alguna información que nos va a permitir rápido su captura, pero con la ayuda de la ciudadanía. Y esta línea de recompensa vamos a capturar rápido a ese ciudadano y ponerlo a disposición de la justicia colombiana. Eso es un delito que genera cárcel, pena privativa de la libertad entre 4 y 8 años que es violencia contra servidor público. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar la autoridad, a respetar la norma y hechos tan bochornosos como el que ocurrió ayer en la ciudad de Cali no se puede volver a repetir.